Hola, bienvenidos a este nuevo video de Guerra de Alianza, es la primera guerra de esta temporada y estamos comenzando temporada con lo que es LIPS, la Latin American Players y la verdad este dato curioso es mi primera y última guerra aquí la razón es de que pues, no sé, como que ya, bueno hubo como que problemas internos, no con LIPS sino que con el mismo grupo en el que estamos y esos problemas ya vienen dándose desde hace un buen tiempo entonces, pues, pasó lo que fue la gota que derramó el vaso y se acabó todo, ¿no? voy a buscar nuevos horizontes, nuevos lugares y tratar de, pues, descansar un poco de ellos, ¿no? básicamente, pero bueno, eso no significa que no los consideren mis amigos y empezamos en el camino número 3, dejaron este diablo bastante, sencillo voy a decir, el diablo ¿por qué digo esto? porque simple y sencillamente le tenemos que pegar y jugarle a Full Especial 2 ¿por qué? porque si nosotros le anulamos alguna ventaja, él va a conseguir poder además de que es desmístico, tiene dispersión mística al menos de por 3 más o menos no tenía mucho, pero tiene dispersión mística y al mismo tiempo, pues, por eso lleva a Doom, porque Doom es inmune en lo que es el alto voltaje y mientras él tenga la desventaja de Robustez, me va a tratar de dejar altos voltajes, ¿no? así que con Doom se hace una pelea muy sencilla me sorprende que alguien subiera a este diablo, este alquimista, rango 4 me sorprende realmente pero bueno, imagino que lo pusieron en defensa porque es rango 4 pero no lo considero tan buen defensor aún así, por algo lo subieron a rango 4 imagino que les gusta usarlo como atacante después de eso tenía que enfrentarme al Ebony Mode del nodo 25 ahí le pusieron la pelucha de Magneto, le puse las peluchas de Fantástico ¿para qué? pues para que este Bonimo no consiguiera tanto poder la verdad, me sorprendió bastante este Bonimo ahora sí soltó especiales luego no le gusta soltar especiales esta vez sí lo soltó, lo cual se me hizo un poco raro ahí me degeneró porque me quitó una ventaja pero dije, no pasa nada, no importa que cumpla sus misiones ya rápido tiene lo que es este... ¿cómo se llama? pues 60-50% de vida ya saben el daño que yo le estoy haciendo con Doom full especial 2, hice la pelea aquí, o sea, el especial 1 para empezar a robar un poco de poder tal vez no lo debí de haber hecho pero bueno, no pasa nada soltamos el golpe fuerte me hace el especial 2 no consigue tanto poder gracias a las, pues, preluchas de Mr. Fantástico y termina siendo una pelea pues rápida, en un minuto acabamos este Bonimo bastante, bastante rápida luego ya tenemos que enfrentarnos a este Nova ya es el camino a 5 de intercepción no interceptamos ya saben que Doom con las dos mejoras de Furia es realmente letal full especial 3 le haces muchísimo daño a este a este Nova, terminas acortando la pelea como no tienen idea es bastante, 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 bastante buena esta pelea con Doom y bueno, además de que tenía los potenciadores místicos, ¿no? empezamos de forma tranquila y ahora sí vamos con nuestros especiales 3 una lástima que aquí no se puedan saltar las animaciones del especial 3 ya estoy acostumbrado a hacerlo en misiones realmente eso de las misiones a mí me encanta en lo personal andar este cortando los especiales 3 porque siento que ahorro tiempo luego me desespera que que esté toda la animación ahí y se tarde pero bueno no se pueden este saltar las animaciones del especial 3 en lo que son este en guerra y en gesta porque eso alteraría el tiempo de lucha pero más que nada en guerra que importa muchísimo el tiempo de lucha que por cierto esta guerra la ganó Olives no voy a decir que la ganamos como tal porque pues actualmente ya no estoy en esa alianza nada más te digo que fue mi primera y última guerra pero se ganó por tiempo ahí estoy viendo cómo terminó la guerra terminé la gesta no dejé nada ahí después me fui pues les digo estoy buscando otras cosas mis objetivos no son los mismos que aquí se encuentran en Ellipse pero bueno así son las cosas después aquí saltamos un especial 2 y lo derrotamos 2 minutos de pelea solo por no interceptarlo pero así es una pelea bastante 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 safe y bastante bueno ya de estos me cambió los potenciadores de acopio místico por científicos para luchar con mi Spider-Man que apenas lo estoy usando en guerra la temporada pasada lo subí pero no lo usé entonces al estarlo usando pues quería probar sus habilidades ya saben uno se emociona cuando tiene un campeón nuevo y un campeón nuevo que sabe que es bastante bueno y más con este nodo de dispersión mística como este Spider-Man no consigue mejoras se me hace bastante bastante bueno bastante interesante tiene el daño que hace por rotura nada más que el detalle es de que tenemos que interceptar a este Sasquatch aquí lo estamos aguantando de forma tranquila vamos a tratar de interceptar con golpe débil lo interceptamos soltamos el especial número 2 y vean el daño que le hace es un muy buen daño no hay muchos personajes que hagan tanto daño también este no hay muchos personajes que puedan aguantar un Sasquatch por así decirlo y Spider-Man es uno de ellos que si lo logra aguantar aquí estoy esperando a que acabe lo que es su ira de Tanarak porque luego esa ira de Tanarak suele ser bastante molesta pero bueno no pasa nada mientras consigamos la furia puede salir este Sasquatch sin ningún tipo de inconvenientes nada más que como que no se dejaba interceptar estaba un poco este no sé no cooperó tanto pudo haber salido de la pelea mucho más rápida pero en fin hay veces que las peleas no salen como uno quiere y justo ahí interceptamos y soltamos el especial 3 luego luego porque si no las vemos cargaría más poder el Sasquatch y no queremos que eso pase a pesar de que no voy a aprovechar las desventajas que va a dejar bueno tal vez es el aturdimiento sí lo demás no lo voy a aprovechar tanto pero el aturdimiento al menos sí y vean ese daño que está haciendo la verdad me sigue gustando el daño que hace yo sé que tiene la furia pero se me hace un muy buen daño otra vez ahí se está regenerando el Sasquatch 400 de regeneración por segundo lo estamos aguantando esperamos que no llegue a media vida interceptamos con la ira del Tandarack soltamos el especial 2 y vámonos otra vez y vean eso muy bueno el daño de esta araña volvemos a interceptar y con esto se acabó luego de ahí este acaban me puso un susto porque yo sí tenía internet nada más que se tardó ahí como 2 sí como 2 minutos que tuve que esperar en lo que se este se corregía este pequeño bug de desconexión o conexión la verdad estuve muy nervioso sentí que iba a dar baja por desconexión afortunadamente no pasó pero la siguiente pelea cometí un muy grave error no debí de haber hecho eso pero en fin así son las cosas hay veces que te quieres probar algo no sale entonces mejor te vas a lo que es lo más safe aquí quise seguir intentando con mi araña 2099 ya que este Silver Surfer se beneficia del nodo global entonces no quería conseguir yo mejoras pues para que no flaqueara para que no me afectara el miss y la verdad es que estaba llevando bien la pelea nada más que cometí un pequeño error y eso fue lo que terminó en desastre les digo estaba llevando bien la pelea aquí volví a soltar el especial 1 digo ok ningún problema volvemos a interceptar soltamos ahí el especial 2 y justo cuando yo quería soltar el especial 2 no lo soltó no soltó el especial 2 ahí este Silver Surfer y luego lo suelta cuando yo ya estoy en la esquina y como tiene cierta cantidad de mejoras es el especial 2 de sim bloqueable y me terminó reventando me meto el golpe fuerte no le alcance a eludir y todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí de nuevo dije no pues ahora si la regué completamente por por llevar el especial 2 lo debí de haber mantenido el especial 1 ven un pequeño error y entre con Doom y apliqué la misma de con Nova ahí si se dieron cuenta lo que es interceptar con golpe débil ahí otra vez lo que es interceptar y me reventó dije bueno entonces para qué lo quiero interceptar vamos a aplicarla de Nova sirve que pues vamos a evitar que nuestra furia se acabe mientras no se terminen nuestras ventajas y no hagamos destreza prácticamente no tiene por qué eludirnos este doctor que diga este este Silver Surfer además de que Silver Surfer es parcialmente inmune en incineración entonces pues ahí fue cuando decidí hacer esto hubiera entrado con Doom y hubiera hecho esto y la verdad este no hubiera dado esa baja les digo hay veces que las cosas no salen como uno quiere y eso es una lástima al mismo tiempo esta fue mi última pelea que tuve aquí y si hubiera entrado completamente con Doom pero bueno les digo este terminaron ganando por tiempo hubieran hubieran ganado por una baja pero terminaron ganando por tiempo así que no me voy como tal con un mal sabor de boca me voy como o sea si quede un poco mal por así decirlo pero pues siento que va a ser mejor para mi o sea yo lo veo más por ese aspecto y bueno chicos este fue el video de guerra de hoy espero que os haya gustado no sé si habrá guerra 2 a lo mejor guerra 3 si a lo mejor guerra 2 no pero quien sabe si les gustó el video denle like y suscribanse y nos vemos en un próximo video hasta luego i wanna take you away let's take it un próximo video